Y sigue el rifi-rafi entre la Administración Municipal y la Empresa de Alombrado Público de Arauca, Isba. Un juez será el que determine si esta empresa continúa con la prestación del servicio y el mantenimiento del alumbrado público en la capital araucana. La Administración Municipal de Arauca analiza jurídicamente el contrato con la Empresa de Alombrado Público del municipio de Arauca, Isba, si continúa con la parte operativa o no. Estamos estudiando de manera legal lo que es más conveniente jurídicamente para el municipio de Arauca. Terminó esta concesión, terminó esta concesión, se prorrogó con unos vacíos jurídicos y con mis asesores estamos mirando a ver cómo vamos a terminar esta concesión o si es del caso prorrogarla. El alcalde del municipio de Arauca, Fernando Tobar, dijo que durante muchos años la comunidad se viene quejando por el mal servicio que presta la empresa de Isba. Durante muchos años se han presentado quejas por parte de la comunidad, usted lo está ratificando por parte de Isba en cuanto a la prestación de este servicio de alumbrado público. Estamos mirando la manera, cómo se prorrogó esta concesión, la manera jurídica para darlo por terminado o si es del caso prorrogarlo. Entonces eso es lo que estamos estudiando y tener en cuenta cómo ha sido el desempeño de esta empresa en el municipio de Arauca. Según el Burgomaestre, el proceso jurídico se inició contra la empresa de alumbrado público de Arauca, Isba y el juez será el que determine si se continúa o no. Ya iniciamos el proceso jurídico, está en manos de la autoridad competente, del juez competente. ¿Habrá que esperar entonces el fallo del juez? La decisión de cómo termina el proceso jurídico, pero ya tomamos acciones jurídicas, ya se notificó a Isba y ya pues están programadas las audiencias. Los asesores de la administración municipal tendrán la última palabra si se continúa con esta empresa o no, o quién podría prestar el nuevo servicio del alumbrado público. Vamos a ver qué dicen los asesores, vamos a ver cómo beneficiamos al municipio y a la comunidad en cuanto a la prestación de este servicio. Al parecer, la administración municipal pasada fue la que realizó la ampliación del contrato con Isba sin los requisitos de ley.